A las 3 de la tarde en punto, falleció uno de los 13 héroes militares que participaron en la operación Haki. Recuerden ustedes que fue la operación que trajo la libertad a Ingrid Betancourt y a otros secuestrados en ese momento. El militar falleció por una insuficiencia respiratoria en una clínica en Santa Marta. En una clínica privada de Santa Marta, murió esta madrugada el sargento mayor Jorge Luis Yance, uno de los 13 militares que en julio del 2008 hizo parte de la operación más exitosa que haya tenido el gobierno colombiano contra las FARC. Se trata de la operación Haki, la misma que regresó a la libertad a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, quien llevaba más de 7 años secuestrada por esta guerrilla. Para los compañeros del ejército, el sargento Yance fue pieza clave en las actividades que acabaron con el cautiverio de los 15 secuestrados, entre ellos los ciudadanos estadounidenses Kate Stunzel, Mark González y Thomas Hobbes. El suboficial retirado del ejército y quien residía en Santa Marta desde hace 5 años, participó en por lo menos 5 grandes golpes de inteligencia militar en medio del conflicto con las FARC. Hizo parte de la Dirección Nacional de Inteligencia y desde allí realizaba operaciones de inteligencia y seguimiento a grandes cabecillas de las FARC y el ELN. Yance vivía tranquilo con su familia, gozando de un buen retiro cuando un problema pulmonar obligó al traslado a la clínica en donde falleció. El ejército rendirá honores en su tumba.